Hola que tal mis amores, como se me encuentran? Espero que muy 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 bien Oigan, hoy les traigo un recorrido por Prichitos y Walmart de Superplaza de Catepec Como pueden ver aquí en el titulito del video, ya llegó lo del 10 de mayo Así que si quieren ver este videito, no se me muevan, quédense ahí y acompáñenme a verlo, vamos! Y bueno, lo primerito que encontré a la entrada de Prichitos fueron estos huevitos de Happy Easter La verdad es que estas estacas están muy bonitas, sin embargo creo que las podemos recrear muy fácilmente con cartón Ya saben, para reciclar Y dentro de Prichitos me encontré con estas hermosas botellas de jugo Con diseños super primaverales, super florales, la verdad es que están muy muy bonitas Y como pueden ver hay muchísimos diseños, la verdad es que están super preciosas Yo me enamoré de cada una de ellas, ven! Aquí arribita tenemos otros diseños, están super variados Y por acá de este lado tenemos ya un poco de la colección de 10 de mayo, Día de las Madres La verdad es que los diseños se me hicieron super bonitos, estaban estos vasitos preciosos Y también de este otro lado había como este tipo Mazzon Jars Pero estos no eran precisamente de la colección de 10 de mayo, más que los de aquí abajo Ya saben que estos Mazzon Jars normalmente traen su propio popote Y vean, de este otro lado ya tenemos muchísimo más de la colección de 10 de mayo Se me hizo super bonito, super increíble, los colores que eligieron estaban divinos mis amores Vean, esta chulada tenemos las libretitas, tenemos estas hermosas latitas La verdad es que ahora Prichito se lució con los colores que eligió para esta temporada de 10 de mayo Bueno, para esta temporada, para esta ocasión tan especial mis amores Pero vean, ya nos lo venden como una temporada Hay stickers, hay cosmetiqueras Vean estas cosmetiqueras tan bonitas Y por acá tenemos estas hermosas cajitas para cupcakes Ay, vean, aquí ya ando tirando todo como de costumbre No sería yo si no se me cae algo Pero las cajitas están super bonitas Y vean, de este otro lado tenemos estos como llaveros Están super bonitos La verdad es que se me hacen un super detalle Al igual que este hermoso collar que dice Mom Está super precioso, la verdad es que a mí me encantaron Lástima que no soy mamá, porque si no me lo autorregalaba Había pulseras Y también había de estos como llaveros que traen luz La verdad es que salen muy muy buenos A mí me encantan Vean estos chulísimos monederos Y vean estos de aquí De este lado, aquí en el mismo en aquel Tenían exhibidas estas limas para uñas La verdad no las he probado Me llama la atención saber si funcionan Porque una vez yo me compré unas que ¡UH! Y vean estos portacredenciales Pero lo que más me llamó la atención fue esta hermosa Hermosa portavasos Y bueno, de este otro lado tenemos los guantes de cocina Todo lo que es para la cocina Las toallitas de cocina Los portacalientes Vean esta chulada de combinación de colores La verdad es que se me hizo super super bonita Eligieron muy bien este año los colores Los chicos de Prichitos Y vean aquí tenemos estas hermosas Como canastitas de cartón Que nos sirven para dar algún detalle Para nuestra mamá O nuestra abuelita ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y también tenemos estas como cubetitas Macetitas Que también nos sirven para darles un regalito La podemos llenar con peluches Unos chocolatitos Y de este otro lado mis amores Tenemos todavía más cosas de 10 de mayo Que son las tacitas Pero esas ya se las mostré en un videito anterior Lo que les quería mostrar Es esto mis amores Estos hermosos dispensadores de jabón Perdón si me muevo mucho con la cámara mis amores Es que estaba batallando un poquito Porque iba sola y no había quien me apoyara Pero vean hay de diferentes colores Estos en azul Y vean por allá atrás vi como un rosita Un naranjita Y también los hay en transparente Se me hicieron super bonitos Incluso les podremos cambiar el color mis amores Y bueno mis amores Vámonos corriendo a Walmart Y aquí va a ser un pedacito muy cortitito Vean tenemos estos vasos Como de forma de foco Iridescentes Están super bonitos Yo venía en busca de esta colección de Hello Kitty Porque me quiero llevar un par de cosas Esa tetera la verdad es que a mi si me enamoró Me la quisiera llevar Está super preciosa Es de 2 litros y medio Y tiene un costo de 299 300 pesos Así que se me hace un buen precio Y Hello Kitty Ya saben que me muero Me desmayo por Hello Kitty Estas tazas también se me hicieron super bonitas Sin embargo no es por lo que yo iba a Walmart Les digo que yo quería la colección de Hello Kitty Pero apenas la iban a empezar a acomodar Y la verdad no quería yo interrumpir mucho a la chica Tampoco me podía esperar mucho para ello Y bueno mis amores Esto ha sido todo por el videito de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Tanto como a mi Y nos vemos en un próximo video Muy pronto No olviden por favor De regalarme un like Suscribirse Y dejar sus comentarios Aquí abajito De que están esperando Para este 2023 Para estas colecciones nuevas Que vienen Déjenmelo todo aquí abajito Y nos vemos en un próximo video Muy muy pronto Bye Bye